Modelo de Desarrollo Empresarial CENPROMIPE, Centro Regional de Promoción de la MIPIME CENPROMIPE articula la gestión de iniciativas, programas y proyectos para promover y ejecutar modelos de intervención y prototipos que contribuyan al desarrollo de las MIPIMES en la región. Nuestro punto de arranque es el Observatorio Regional de Competitividad e Innovación Productiva y Sostenible de la MIPIME, estudios, datos y análisis que fundamentan nuestro quehacer. El convenio constitutivo determina la factibilidad del modelo y el mapeo de actores distribuye el protagonismo de las acciones. El ciclo de vida de desarrollo empresarial es nuestra primera referencia en este itinerario. Describe la evolución permanente de la empresa. En la segunda estación de este itinerario, el observatorio analiza las áreas priorizadas por las autoridades MIPIME de la región. En la tercera estación, la referencia para diseñar las líneas de acción es nuestro convenio que nos mandata contribuir a las políticas, los mecanismos, las organizaciones y el conocimiento que mejoren el desarrollo MIPIME de la región. Finalmente, el mapeo de actores determina el ecosistema que participa en el modelo. La validación de cada modelo se verifica mediante el monitoreo y evaluación institucional MEBI. Es así como la implementación de un prototipo alimenta la generación de otro más avanzado, configurando un modelo abierto e iterativo que posteriormente pueda ser escalable. Buscamos que las MIPIMES de la región evolucionen. Para ello, hemos descrito el ciclo de vida en sus diferentes etapas y subetapas de acuerdo a las dimensiones que las caracterizan. Esperamos que la implementación de un modelo genere un impacto en el ciclo de cada empresa. El impacto en una dimensión impacta otras dimensiones y así sucesivamente, de manera que su aplicación y escalabilidad lleve a las empresas a su máximo desarrollo.